Y todo lo que nunca fue y lo que nunca pudo ser Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Sin embargo vuelvo a empezar, no tiene caso esperar Nunca pensé, consecuencias ya no vuelve a pasar Ya no soporto los domingos, son lo mismo, son lo mismo Es una telenovela que no quiero ver Por ser mujer y lo cubre tu piel Eres privada y del amor De su amor se ataba contigo Sigue todo igual, sigue lento, sigue frío Sigue sin parecer tener algo divino En sus rompecabezas de miles de piezas Que ya no quiero amar, ya no pretendo amar Cuando pude estar seguro de que sería yo mi futuro Por ser mujer y lo cubre tu piel Estás en el tapar con un dedo El complote mujer y lo cubre tu piel Eres criminal y de las novedades que acabamos de tapar con un dedo El complote tu piel El complote de ese crimen que se llama mujer Y siempre no estábamos con un dedo El complote de ese crimen que se llama mujer El complote de ese crimen que se llama mujer Y siempre no estábamos con un dedo Vinempar, vuelvo a empezar No tiene caso esperar Nunca pensé Y consecuencias ya no vuelve a pasar Ya no soporto los domingos, son lo mismo, son lo mismo Es una telenovela Gracias, gracias.